¿Qué tal bocheros y bocheras? Bienvenidos a un vídeo más de Escarabajo Garage. Pues bueno, en esta ocasión nos trajeron un bocho al que le hiciéramos un trabajo de limpieza, comodo y reconexión en la parte de la cajuela. En general se hizo en todo el vehículo, pero pues estas son las imágenes de cómo terminó este trabajo de limpieza, comodo y reconexión y ahorita les voy a poner unas imágenes de cómo es que llegó este bocho para que vean la diferencia. Y se dejó pues todo funcionando. Solamente que ahorita que ya hicimos las pruebas generales, las pruebas generales son que funcionen las intermitentes, las direccionales, las luces de los faros, los cuartos, que todo prenda, que todo funcione, que suban los cristales, que entre el clima, o sea todo, pues todo funcionó. Y pues ya ahorita que vamos a hacer las pruebas para arrancar el carro, pues nos presenta esta falla. Ahí está. De por sí el switch o el yavin tiene así como que un falsito. Ahí entra, se corta y luego vuelve a entrar. Esa es una de las fallitas primeras. Entonces ahorita vamos a darle marcha. Arranca y se apaga. Y como pueden ver también los testigos se apagaron. Eso me hace pensar en que la falla está en el switch de arranque. Ahora, ¿cómo vamos a determinar o aislar la falla para que sepamos que es el switch de arranque? Pues bueno, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, aquí en el portafusibles, la sección encargada de alimentar todo lo que es lo de ignición es la sección esta negra, que son estos dos fusibles. Este cable grueso de abajo es el que viene desde el switch. Y vamos a puentear esa alimentación con un cablecillo, con mis puentecillos que ya he mostrado en otros videos. Y vamos a conectar en la terminal de aquí abajo el cable rojo. Y el otro extremo lo voy a conectar a batería. Bueno, esto me va a permitir que no necesite abrir el switch para que empiece el arranque del motor. Solamente voy a utilizar el switch para dar marcha. Bueno, como pueden ver, aquí ya tengo los testigos encendidos. Independientemente de que no he abierto la llave, la llave solamente la voy a ocupar para dar marcha. Y arrancó. Y bueno, pues ya ahorita aprovechando que no tenemos el volante, pues vamos a cambiar el switch de arranque o pastilla de encendido. Y a ver si se mejora un poco el movimiento errático que tiene el switch o más bien el cilindro. Y si no, pues ya posteriormente va a haber que cambiar el cilindro este. Pero por lo mientras vamos a cambiar únicamente el switch de arranque. Voy a quitar el puentecillo para que vean que el carro se tiene que apagar. Vamos a quitar el puentecito este que alimenta esta sección y se apagó el motor. Y pues bueno, vamos a proceder a cambiar el switch de arranque. Bueno, ya tenemos aquí la pastilla de arranque. Me damos un poquito. Tenemos aquí la pastilla de arranque. Para quitar el volante se utiliza una llave 15, 16 o 24 milímetros. Yo aquí pues ya lo tengo quitado. Y vamos a remover el buje este que tiene para el volante de Jetta que tiene adaptado. Bueno, una cosa. Aquí este buje sale solito. No hay necesidad de ninguna herramienta. Y esto es debido a que este es el buje que va con este estriado del volante del bocho. Si les cuesta sacarlo o de plano no lo pueden sacar por la herramienta especial que se utiliza para morder esta pieza y sacarla. Es porque este buje no es para este estriado. Y cuando lo meten, lo meten a fuerza y para sacarlo pues realmente no sale. Por eso es que este buje puede salir así de fácil porque es el adecuado para este estriado. Hay que tener cuidado en eso. Para no hacer este video más largo y como ya tenemos en el canal un video donde les explico paso a paso cómo reemplazar el switch o pastilla de arranque. Les voy a dejar el link en la descripción del video para que vayan a verlo con calma y puedan hacer el reemplazo del switch en caso de que requieran. Ya que tenemos todo armado, vamos a hacer la prueba de arranque de este bochito. Abrimos el switch. Se prenden los testigos. Ahí están prendidos los testigos. Y vamos a darle marcha. Ahí está. Al llavazo. Y con esto terminamos un video más de Escarabajo Garage. Espero que esta información les sea de utilidad. Y recuerden que pueden apoyar al canal compartiendo este y todos los videos del canal con sus amigos en sus redes sociales. Dejándonos un like y dejándonos algún comentario en la parte de los comentarios. Y si son nuevos por aquí no olviden suscribirse y activar la campana de las notificaciones para que YouTube les avise cuando estemos subiendo videos nuevos. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.